Ahora quiero que se imagine que están frente a un espejo y se hagan esta pregunta, ¿qué tanto se conoce? Cierren los ojos, cierren los ojos y háganse, visualicen que están frente a un espejo de cuerpo completo, ¿qué tanto se conoce? Y si no se conocen, abren los ojos les invito a realizar, abren los ojos, les invito a realizar una herramienta llamada la Rueda de la Vida. Para demostrar. ¿Cuándo lo vas a hacer? Desde hoy. ¿Cómo lo vas a hacer? Practicar. Ok, un aplauso para su compañera. Es el proceso de la sesión. Yo soy coach. Si ustedes son mis clientes, se llama coachee. Así es en las sesiones de coachee. Coach, coachee. Y el proceso es coachee. La verdadera sabiduría empieza por el conocimiento de uno mismo, lo dijo Sócrates. Ahora les voy a pedir todos que cierren los ojos y se van a concentrar en lo que les voy a decir. Este ha sido un taller de coaching, trabajo en equipo y design thinking. Es para que desarrollen todo su máximo potencial. Coaching es un trabajo de la persona en sí. El trabajo en equipo es un trabajo para ver cómo trabajan los líderes, los que apoyan. Es un trabajo en equipo y design thinking es diseñar pensamientos, es idea de negocios. El coaching les ayuda un montón porque se dan cuenta, por ejemplo, en la primera parte hemos trabajado en rueda de la vida para que vean cómo están viviendo cada una de sus áreas de su vida, de cada uno de los chicos. En el trabajo en equipo es para que ellos les sirva en el estudio, el trabajo en equipo y en el trabajo, poder trabajar con otras personas que no sean amigos de ellos, pero se tienen que trabajar en equipo. Y lo de design thinking son ideas de negocio. Acá pueden salir nuevos emprendedores con ideas de negocio. Yo soy coaching internacional certificado por la ICI de Alemania, que próximamente va a haber más talleres y se animen a inscribirse a los talleres. Que va a haber no solo talleres de coaching, va a haber infinidad de talleres de marketing, de estrategia de ventas. Es un instituto muy innovador y fuera de serie. Soy de Lima y me encanta la innovación que están empleando acá. Mi nombre es Antonio Vicente Ponce, soy alumno del Instituto Superior Juan Bosco de Huánuco. Es muy interesante porque nos permite desarrollar nuestras habilidades y una de ellas es trabajo en equipo. El trabajo en equipo y también la resolución de conflictos que se puedan presentar y sobre todo tomar en cuenta la opinión de los demás integrantes del grupo. Me ha dado un nuevo enfoque, un nuevo punto de vista en cómo trabajar en equipo y cómo asumir la responsabilidad de ser un líder en una organización o en un lugar donde nos desempeñamos. Agradecer al director y a todos los directivos del instituto que se preocupan en la capacitación constante y traiendo profesionales para nosotros estar preparados al momento de ir al campo a trabajar. Recomiendo a todo el público en general estudiar en el Instituto Juan Bosco porque te brinda grandes facilidades, tanto de tiempos y es flexible para que puedas llevar tus cursos en la mañana o en la tarde. ¡Gracias!